Se designó el presupuesto para una gran producción Luces, cámaras y efectos, gran elenco y buen guion Pero tu gran actuación te condujo hacia el fracaso Y ahora nadie te hace caso Pues volviste pa'l montón y eso es pa' que aprendas Todo no es cuestión de suerte, el que nace pa' merienda Nunca llegas hablando fuerte Ay, tú no suenas, no me ponme brete Te borraron de la escena, te sacaron del paquete Dale pa' afuera Tú no suenas, no me ponme brete Te borraron de la escena, te sacaron del paquete Ay, mira que te dije que no te pases y no quisiste hacerme caso Ahora te has vuelto loco atrás de mí Haciendo papelazos Haciendo papelazos Hola, vaya Tú no suenas Vaya, vaya Vaya, vaya Vaya, vaya Vaya, vaya